Me gusta ver a Andreita, indudablemente sus cartas son verídicas, son muy buenas, es una hermosa estrella que ingresa aquí a este programa. Ahora sí, vamos con los primeros signos y recuerda, dos plantitas, ruda, hembra y macho, comenzando la semana es muy bueno. ¿Por qué? Porque si las colocas en diferentes lados, así, automáticamente bloquea toda la envía, toda la maldad. Eso sí, colócalas distantes una de las otras porque serán tu protección, tu seguro, hembra y macho, rudita. Ahora sí, vámonos con los amigos de Aries, empezamos, Aries, todo cariñoso, Aries, y sale con copas, excelente. A mí me encantan estas cartas de copas porque me indica claramente sobre todo el amor, sobre todo el triunfo de Aries esta semana. Acuérdate de mí, el martes y el jueves tienes una reunión muy importante en la tarde, se hablará mucho de tu futuro, no la pierdas. Algunos Aries el fin de semana también van a tomar demasiado, les encanta el trago. Lo que sí te digo, en cuestión de amor es sí, cuidado con las espadas, mucho celos o desconfianza o gente metiche que se puede meter en tu relación. En cuestión de salud, por ahí una visita al médico sería lo recomendable. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro vamos a ver claramente, así como Miriam Hernández, que es toda una viva, veamos cómo se convierten los Tauros el día de hoy. Sobre todo los varones, por los que estudian, por los que quieren renovar estudio, yo veo un caballo de espadas aquí muy claramente. ¿Qué quiere decir? Vas a tener que lucharla duro porque no es una semana fácil, ojo, pero vas a recobrar algo que habías dejado. Tienes que ver mucho con el plano económico, profesional, de repente alguna proposición que te van a hacer. Es una semana donde veo florecimiento, sobre todo quería el miércoles, acuérdate de mí, miércoles y viernes son días muy fuertes, pero también de florecer pasando el mediodía. En cuestión de amores, déjate de tonterías, Tauro, porque eres una piedra cuando te enojas o cuando te trabas o te meten ideas. Vamos con Géminis. Vamos a ver Géminis como Metiche, el Metiche también es Géminis, veamos cómo va. Con razón. El mundo para Géminis, qué hermoso, vas a viajar pronto, acuérdate de mí, Géminis, porque hay algunos que le pican las patitas a morirse. El viernes se va. Muy bien, te comento que tienes, no sé por qué, algo que tratar allá y sobre todo también reuniones donde se ve mucho dinero, incremento. También veo gente que se va a profundizar. Te salió una carta que vas a saltar hasta el techo. El haz de oros, compañeros, honor y mérito, triunfo, mejoras, alto grado. Sobre todo te digo que es Géminis, si no aprovechas esta semana, sobre todo comenzando este lunes y este viernes, pierdes una gran oportunidad. En la salud y chequeo médico, porque por ahí los riñones y la columna piden a gritos un descanso. Y cáncer, cáncer, cáncer. Veo a un rey delante tuyo, un emperador, una persona de un carácter muy fuerte, cáncer. ¿Qué quiere decir? Es decir, que vas a tratar con alguien o vas a tener algún compromiso entre sábado o domingo, pero tendrás que llevar la fiesta en paz porque esta es una persona de mucho carácter y también de mucho poder. En relación a las damas, alguien, una mujer está pensando en ti, pero ten cuidado porque sale el hermitario. Es una mujer que le gusta estar sola, como que no le gusta mucho la compañía o, mejor dicho, las cosas serias. O sea, solamente, amiguita cariñosa o amiguito por ahí con derecho. Cuidado, entonces, el arte copas brinda una reunión importante. Desde que te sale un haz cáncer, quiere decir compromisos muy importantes entre miércoles al viernes. Así que prepárate cáncer porque es una semana donde vas a vivir momentos pasionales y también de mucho triunfo. ¡A su buena! ¡A la chica! 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 ¡A la chica!